Bienvenidos a este especial Quédate en casa, donde no faltará arte, música y sobre todo mucho talento y hago un consejito que otro para pasar mejor esta cuarentena. ¡Suscríbete al canal! 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 Si ella te quiere, verás el mundo bailar del patio bajo su foco Tendrá la fuerza de reponerte de cualquier pronto Si ella te quiere, ¡qué suerte tienes! Si ella te quiere y has chocado el cielo, se ven las fuerzas del universo cuando te quiere Y a su no hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en tu boca Si tú la tocas, ella te guiará y se le pinta el mundo de color Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su pelo Si tú la quieres, ¡qué suerte tienes! Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezcan Si tú la quieres, si ella te quiere Hola, me llamo Laura López, soy técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas Y hoy voy a enseñar un poco cuál es mi rutina estos días Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar Atreverse a saltar, a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar Para atrás, quien no teme perder, solo puede ganar Aprender a decir, atreverse a callar Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder Atreverse a creer, atreverse a creer, aprender a creer, sonreír al partir, sonreír al llegar Atreverse a saltar, a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar Para atrás, quien no teme perder, solo puede ganar Atreverse a decir, te la callaron Un saludo para el canal de JTTV El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 Aporta más de 35 billones de microorganismos vivos Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal Simbioline megaflora, de Mundo Natural Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Bruman y nada, quería deciros un poquillo, pues, ¿cómo llevo mi confinamiento? Creo que llevo un confinamiento un poquito especial y sobre todo bien Porque estoy siguiendo todas las normas que están marcando, no salgo de casa Y cuando salgo siempre es con protección y con precaución Y espero que ustedes que lo hagan igual Que todos unidos hagamos todo bien hecho para que podamos seguir hacia adelante Salir y que pronto tengamos un mundo libre para todos Así que solamente digo eso, que hagáis lo mismo que yo ¿Y cómo estoy pasando el confinamiento? Pues entreteniéndome Hay que leer, ver televisión, series, películas Mucha música, porque la música siempre llega a todos los sitios Y siempre nos saca de todo el mar que tenemos Y así, bueno, haciendo el hobby que te guste Haciendo un poco de deporte Y así que pase el tiempo y se nos haga un poco más ameno Para que podamos llevarlo mejor Así que os mando desde aquí Muchísimos besos, mucha fuerza Y un abrazo muy grande Trigésimo segundo día sin bares Os voy a leer una cosita Es un relato breve, no os asustéis Dice así Desde hace mucho tiempo los hombres Bueno, cuando digo los hombres incluyo también a las mujeres Utilizo el genérico para no caer en la tontería esa De ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras Vascos y vascas Vale, pues como decía Desde hace mucho tiempo los hombres Bueno, mira, mejor decimos los seres humanos Y así no hay suspicacias de ningún tipo Vale Pues desde hace mucho tiempo los seres humanos Y las seras humanas Se han visto y se han vista incapaces e incapazas De mejorar el mundo y la munda Si el pintor pinta un cuadro y la pintora una cuadra Si hay cuatro perros gordos o cuatro perras gordas Si te tumbas sobre el heno o te tumbas sobre el hena Que no es lo mismo matar el rato que matar la rata Cambiar el rótulo que cambiar la rótula Que te parta un rayo o que te parta una raya Estar hecho un bombón que estar hecho una bombona No es lo mismo perder un caso que perder una casa Que te afea en la conducta o que te afea en el conducto Hay que diferenciar bien entre el masculino y el femenino Porque no es lo mismo un cargo público que una carga pública Y además a mí que más me da Si a ti te gustan los libros y a mí me gustan las libras Si a ti te gustan los pollos y a mí me gustan las Las gallinas Bueno, esto lo escribí hace bastantes años Cuando salió aquello de los miembros y las miembras Por lo menos diez, no sé La verdad es que pensé que sería una moda efímera Y que el lenguaje volvería a la normalidad Porque eso de duplicar el discurso y alargar innecesariamente Todos los conceptos va en contra de la economía del lenguaje Pero ya ha visto que no Que lejos de desaparecer se impone Y digo yo, cuando uno está enfermo Consulta a un médico Cuando uno tiene un problema legal Consulta a un abogado Y cuando uno tiene una duda gramatical Debería consultar a un lingüista No hacer caso del lenguaje políticamente correcto Y lo de correcto es muy relativo Y fijaros si es cansino y repetitivo El concepto del lenguaje inclusivo Que incluso a los que lo defienden Se les escapan cosas Un ejemplo tonto Asociación de padres de alumnos APA Se corrigió porque según ellos No incluía a las madres Y entonces fue AMPA Asociación de madres y padres de alumnos Y digo yo, es que alumnas no hay Porque, claro, puestos a seguir esa norma Debería ser AMPA Asociación de padres y madres De alumnos y alumnas Y profesores y profesoras En fin, muy cansino Yo por mí, cada uno que hable como le dé la gana Pero lo que no me gusta Es que nadie tenga la desvergüenza lingüística De llamarme machista o sexista Por no seguirles el juego No Eso es otra cosa Ahora que hay miembros y miembras Ya no habrá machos ni hembras Ellas serán las personas Ellos serán los personas Ellas dirán ay, ay, ay Ellos dirán hoy, hoy, hoy Mi mamá me mima las niñas Mi mamá me mimo los niños Ellas serán las artistas Ellas serán los artistas La A será exclusiva femenina La O, sonos,clos,so,bom,os,col,ono Los gays usarán la I Y las lesbianas la U La E para los transexuales No quedan vocales para bisexuales Así que otra vez la hemos cagado Había una vez Un circo y una circa Hola, buenas a todos Soy Julián del grupo Zerológica Y mando un saludo y un abrazo enorme a DGTTV Y os dejamos con el videoclip de nuestro primer single Tengo que escapar, espero que os guste Chao Hola a todos, soy Juanillo de Zerológica Os mando un saludo muy fuerte a todo el equipo de DGTTV Y a continuación vamos a presentar el videoclip de nuestro primer single Tengo que escapar Y nada, esperamos que lo disfruten mucho tanto como nosotros haciéndolo Un abrazo La 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 Y nada más Viste al despertar Como tú Nunca he conocido a nadie Aprovechas cada instante Y ya no me queda sangre Muere, me clama los dientes, no tiene rival Tengo que escapar Muere, me clama los dientes, esto no es normal Tengo que escapar No tiene rival Tengo que escapar Siempre grita que no piense No puedes parar Tengo que escapar La ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Hola, un saludo a DejateTV. Os quería dar muchos ánimos desde aquí y deciros que a todo lo malo también hay que buscar las cosas buenas. Ha sido una desgracia social brutal. Lo siento mucho por las familias que han perdido a un ser querido. Ha tenido que ser horrible esta situación. Y nada, deciros a los que nos hemos quedado en casa, siempre hay cosas que hacer en casa que habíamos dejado un poco ahí en un cajón. Y nada, os quería cantar una canción para animaros un poco, o por lo menos para que sea un poco, distraernos un poco de este tema. Este año no quiero vacaciones, me quedo en la latina y sus rincones. Calor de agosto en Madrid, me cuesta despedirme de ti. Música que ya no entiendo, algunos bares de antes siguen abiertos. Camareras de 20 años, que imbécil en que estabas pensando. Estamos solos, ahogándonos, ya ves, y nadie hace nada. Míranos, tú y yo, consumiéndonos, perdidos en la nada. No sé si estamos vivos, por qué no hacemos ruido. Tal vez tú estés tranquilo y yo estoy tan aburrido. Música que ya no hay besos en mi cara. No hay abrazos para mí, que me quede solo en casa, con paciencia y sin salir. Ni de lejos yo pensaba que esto pudiera ocurrir. Y de pronto en la cara me ha estallado un polvorín. Y ahora beso con acordes, mis abrazos son con paz. Las caricias, mis canciones, la distancia. Mi hogar. Mi hogar. Y hasta aquí el especial Quédate en casa de hoy. Me voy a despedir de una manera muy especial, como a mí me gusta. Porque yo en el amor soy una idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero él casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme. Y es así. Hasta el próximo programa. Mua.